Bueno, para mí esta es una oportunidad muy grande, darle gracias a Dios primeramente porque es una oportunidad que la UNESUM nos brinda para nosotros poder salir adelante y para nosotros poder cada día destacarnos en nuestros ámbitos, para realmente poder llegar lejos. Yo les invito a cada uno de nuestros compañeros y de las personas que nos están viendo en estos momentos de que no nos rindamos, de que realmente nosotros sí podemos y que podemos llegar lejos con nuestra capacidad, con la ayuda de Dios y con la ayuda de cada uno de nuestros padres de familia.